hola 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 qué tal soy mololo qué tal qué tal soy yo voy a ver si estoy en la partida correcta a ver si esta es en la que la buena para guardarla en la que estaba todo tal cual estaba antes de que me cayera la vacía lo loco así como quien no quiere la cosa lo primero asegurarme de que esto es el recorte pre-recorte a ver si esto es pre-recorte no esto es post-recorte o pre-recorte cuando mire este agujero vale creo que es correcto sí no esto es post-recorte esta no es la partida buena ya no tengo ni idea de cuál es la buena y cuál es lo que voy a hacer para papá nos vamos a ir de aquí y volveré a recortar cuando sea menester ahora voy a agarrar tengo que tener por ahí el pico de el pico guapo de toque de pluma y vamos a dejar de tontería y vamos a empezar ya a hacer expediciones vamos a hacer expediciones luego cuando corte voy a cortar aquí bueno ya veré por dónde corto cuando corte a nosotros encontrar mi casa otra vez que está aquí mi cabaña maldita hay una cosa de la cabaña maldita que tengo pendiente hacer que es importante que hagan y es cambiarle los tronquitos las cosas de la es cambiarle las ventanas creo que con esto me van a salir unos tablones de unas trampillas de madera más más mejor para eso más mejor para el tipo de cabaña maldita que es hay que dejarla bien bien maldita no está lo bastante lo bastante maldita no está o la música no hace más que subir y subir chaval como se flipa la música chaval tiene ideas propias hola ya me colan otro agujero venga vamos aquí eso es para pa 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 ya sé a lo mejor hay que trasplantarla un día la cabaña porque aquí está en un muy 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 al borde del corte sí estas son las losetas correctas sí y de qué madera no a ver porque esta otra madera esto de qué de madera de jungla y esto es de madera de abeto que es lo que acabo de coger correcto correcto un dos tres cuatro cinco seis siete ocho no tenía suficiente bueno pero para verlo para verlo me vale a ver a ver tico tín tico tan va a quedar muy único va a quedar muy único ya veréis qué único va a quedar y luego vamos a ir de expedición despedición infernal veis esto queda así como mar de verdad que parece más así no no sé es como del mismo color que el resto de la cabaña no no sé no sé esto es imposible decidirse eh qué barbaridad tiene que haber otros tablones tiene que haber otros tablones que queden mejor todavía a lo mejor los de jungla alguno sabrá que queden así como súper súper improvisado todo bueno vamos a dejar aquí porquerías ala sí justo ahí justo ahí es donde yo quería dejar las porquerías hombre claro que sí se ha visto a primera vista se notaba me lío y pienso que esta es la cabaña la cabaña de la serie de relax que tengo ya mil veces mejor organizada que esta dejo los andamis aquí sí y esto y esto la comida me la llevo oiga oiga la comida me la llevo pero toda no ya tengo dos sitios llenos de cofre lleno de porquería venga esto es de mucho valor y esto también es de mucho valor y esto también es de mucho valor eso espada pico y pala y hacha vale vamos a hacernos otro pico de repuesto de reposicionamiento para cuando falte otro pico primero necesito hacer palos palos y pico solo tengo dos de hierro solo he cogido dos de hierro estoy torpe chaval estoy torpe estoy torpe pues tengo un montón de cosas en youtube ahora mismo en marcha mira más hierro bueno pues lo cojo tengo un montón de cosas ahora mismo en marcha tengo el canal de covers by cheve que canta el cheve pero que tal ya sabéis tengo este y ya está y aquí tengo esta serie y servo tiene también serie conmigo otra vez lo que le pasa a las series con servo por lo que son así regulares y tal y las empezamos luego no las acabamos y tal esto me lo llevo y luego es por una cosa que les pasa y es que yo cojo y empezamos la serie ¿no? y yo solo puedo grabar los domingos por la mañana entonces alternamos un domingo por la mañana grabamos la pandilla y al otro domingo por la mañana grabo yo vale, 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 vale todo correcto porque esto está en un sitio que si me subo me voy a morir que es como me morí ahora está en la lava correcto, correcto, correcto vale, yo creo que la manera más mejor ahora mismo ahora mismo, ahora mismo voy a hacer aquí expedición teniendo en cuenta que estamos aquí en las profundidades y que esto es peligrosísimo puedo tirar aquí el castillo o puedo tirar para allá ¿en qué dirección? ¿en qué dirección exploración? voy a exploración voy a exploración para detrás del castillo venga, para detrás del castillo muy lejos, muy lejos para detrás del castillo que va a ser lo más va a ser lo más seguro creo yo nos vamos a ir muy para allá muy para allá, muy para allá o para allá o para dónde exploración exploración ¿para dónde exploración? atención para allá va a ser vamos a exploración para allá vamos a hacer bujero y bujero y bujero y bujero todo para allá todo para allá también tengo pendiente que es una cosa que para mí que yo tenía mucha gana de hacer pero bueno, se hará pero tengo pendiente hacer aquí fortaleza de arenisca que va a ser peligrosísima de hacer pero también la quiero hacer pero ahora mismo no porque ahora mismo lo que yo quiero es coger aquí ¿cómo haría yo? ¿cómo haría yo? pa' que este camino anda pelote vente pa' acá vente pa' acá ven pon aquí el culo ahí eso es vale yo vengo con la barca a todo meter ¿no? y me paso de esta entrada oh no ¿y qué hago? me bajo me bajo para luego a ver y aquí voy a excavar para allá vale, sí venga me bajo saltando por el camino ok ¿y qué profundidad tienen que tener aquí todo? tiene que tener tres de alto y cuatro que es para poner el hielo luego pues ahora pues topa ya nos vamos de expedición por el infierno a buscar sitios luego del mundo sitios nuevos del mundo que vamos a explorar nos vamos a hacer ya tenemos villamanolitos tenemos villamanolitos la vamos a borrar y saldrá una villamanolitos nueva por eso no le toca ¿y chevilla qué? ¿qué pasa chevilla? ha estado haciendo cosas ahí ¿qué dice? ¿cuándo? sí hombre el episodio este más misterioso raro de que no valía que tal es que ¿sabes lo que digo? ¿qué? ¿qué dices? en el que te moriste te caíste a la lava con la barca ahí no me he caído a la barca ¿cómo voy a caer yo a la lava con una barca? ¿qué dices? ¿dónde estás loco? pues nada pues será eso será eso estaré loco va a ser va a ser pito pito pan eso es pito pito pan correcto ¿hasta dónde vamos a ir? pues bastante hay que andar bastante para que luego esté muy lejos ¿no? muy lejos muy lejos muy lejos no pero para que esté lejos entonces tiene que ser como el doble que al castillo ¿no? pero para el otro lado como el doble que al castillo pero para el otro lado y luego cuando borre mundo tengo que tener cuidado de no borrar ese cacho solo lo que viene a ser ese trocito tengo que acordarme de no cargármelo también podría estar usando yo mis picos mágicos de picar de prisa que tener tengo bueno cuando se rompa este cuando se rompa este pico uso un pico rápido de picar de prisa ¿cómo molan los sonidos nuevos que tenemos aquí en el infierno ¿no? dan un canguelo que lo flipas hombre a mí que soy una cabeza en demonía ¿eh? para la enchina escandariana ¿tú escandariano? hombre claro ¿desde cuándo? ¿estás coscado? pero si llevo soltando indirectas desde que empezó esto de que si el alma que tal que la brujería que te presento yo que tal que cual que no sé qué ah mira ah y que tal y como escándal pues muy así muy nether muy nether ¿te acuerdas del en el juego de Evil Dead? que te fuiste a candar y como era pues era muy nether era muy nether ah mira que si ¿ves? que cosas que cosas me hacía un videojuego de Evil Dead pero es otro de estos de de 5 de ahí de no morirse tal de cual no es un juego de historia que es lo que molaría aunque bueno a ver tendrá tendrá aventura en la cabaña pienso yo que tendrá aventura en la cabaña si tiene aventura en la cabaña lo mismo lo mismo lo jueguicio pero vamos que va a ser un juego de acciones eso está cantado con personajes para coger de toda la saga y esas cosas ala se ha roto el pico oh dios mío ¿qué hacemos ahora sin pico? se acaba el juego cada 8 bloques que recorro en el nether aquí en kandar vamos a llamarlo kandar ahora en el nether lo vamos a llamar kandar desde hoy ¿vale? ¿vale? ¿cómo mola? esto es el agujero que hice yo originalmente para bajar este es el agujero que hice yo originalmente para bajar intentando conseguir mineral de este del nuevo que es una cosa que nos hemos rendido y la tenemos ahí en tareas pendientes conseguir mineral de este del nuevo en fin ¿qué tal aquí pelote? hace calor a ver este es el de irrompible y eficiencia y este es el de toque de sed ¿vale? este es el que usamos ahora ahora mismo usamos y dejamos aquí un poco de esto que ahora mismo nos sobra y vamos para allá a hacer más agujero para explorar lugares nuevos tener lugares nuevos en el mundo nuestros en los que jugar hacer nuestras cosas crear población civilizaciones ala venga si antes dejo toda la roca colorada roca colorada voy a hacer un intento yo de no morirme es un plan de futuro que me ha dado a mi por tener pero de momento no ha salido bastante bien la verdad habrá que explorar el lugar más fácil para encontrar viadrusco de ese subterráneo del nether guay ah bueno no estaba pensando antes de hacer las montañas y las cuevas gigantes pero es que en el nether no va a haber cuevas y montañas gigantes ya tiene el tamaño que tiene que tener uno dos tres me falta me he dejado ¿desde cuándo no he hecho el cuarto de arriba? aquí 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 para luego poner el suelo de el suelo de hielo y nada pues aquí seguimos aquí seguimos vamos a empezar ya teniendo en cuenta el último curso si decimos que el último curso antes del confinamiento del colegio de los niños si decimos que el último curso ya tuvo ya tuvo confinamiento que el coronavirus tuvo coronavirus tuvo al final del curso vamos a empezar el tercer curso lectivo del colegio en el que existe coronavirus segundo con normas de confinamiento de de cosas de mascarillas y de tal ahí estamos ahí estamos todo por un todo por un señor de pueblo todo por un señor de pueblo que dijo voy a hacer sopa de murciélago se lo voy a vender a los turistas la sabiduría popular es peligrosísima chaval que peligrosísima que es la sabiduría popular nunca me cansaré de decirlo va bastante bien esto estamos vamos vamos alejándonos ostras el pico que se me rompiciona tengo que llevármelo a arreglar tengo diamantes en villamanolitos voy a arreglar el pico en villamanolitos y hacemos ahí un portal ya no un poco más un poco más lejos quiero irme muy lejos quiero irme muy lejos a ver ahora es cuando vamos a ver si todo este tiempo ha sido tiempo perdido o no porque aquí en villamanolitos yo pegué un tajo de prueba a ver que tal que se ve allí se ven montañas si ok entonces todo bien si se ven montañas por allá todo bien el problema habría sido si hubieran visto picos de helados gigantes pues significaría que he cortado demasiado cerca que te vaya de aquí como hay que decírtelo que esta no es tu cama como hay que decirte que esta no es tu cama si vergüenza tiki no sé cuánto seguro que me gastan los tres vamos a ver cuánto me gastan hola venga sí dame dame mi linterna gracias gracias una cosa que no tengo aquí en villamanolitos en ningún lado en ningún sitio son cosas como de abejas y tal ya arreglámelo al revés pues no me lo arreglas ah porque es de hierro no es de diamante y por eso se ha gastado tan deprisa claro por eso se ha gastado tan deprisa lo que yo tenía que tener encantado que tonto soy tonto chaval soy tonto tenía que haberme hecho un pico de diamante normal de picar que me dura más a ver este es un pico de diamante normal que está entero venga a este este de aquí le vamos a encantar vamos allá materias primas a este de aquí guardamos los diamantes ya no me hacen falta no tengo ni una gota de la pila azul y aquí voy a tener la pila azul y a patas voy a tener ya verás cero la pila azul y tengo tengo la pila azul para encantar mis porquerías seguro que hay en el castillo pero ahora mismo paso de ahí y es que de hierro ando yo considero que ando peor de hierro que de diamantes la verdad sea dicha ahora más considerablemente ando considerablemente peor de hierro que de diamantes que horror que desastre que desastre me llevo este pico y me lo cargo es que sin sin la pila azul y no me van a coger los 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 compinchancios toque sedoso otro toque sedoso irrompible 2 mira me lo llevo voy a picar y punto para 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 no me voy a castillo por la pila azul y yo va a ver en el castillo va a haber la pila azul ya veréis en el castillo va a haber ¿Dónde estoy? Me perdí Por culpa de un error para allá Ah, castillo Ya estamos para el otro lado A ver, la pilazuli hay aquí No tengo aquí tampoco la pilazuli No tengo en ningún lado ¿A dónde voy yo sin la pilazuli? ¿Cómo voy a encantar yo porquería sin la pilazuli? A ver ¿Qué está pasando aquí? No tengo en ningún lado Lo he gastado, todo la pilazuli que tenía Ha desaparecido, chaval Ha sido devorado Por el universo Qué fuerte me parece, chaval Qué fuerte me parece Pues no puedo encantar porquería Qué mal pinta esto Qué mal pinta Vamos a comernos las patatas Pues nada Pues esto es lo que hay Vamos a picar con el pico este Así tal cual está Ahora me voy a comer las galletas Vamos a ir comiéndonos las galletas Que esto no da nada de comer Y no quita casi nada de hambre Y no vale para nada Vamos a explorar para allá Vamos a explorar para cuya Para el otro lado Vamos a explorar para acá En fin Hasta dónde tengo intención de irme a todo esto Pues parece que tengo intención de irme bastante lejos Me estoy sorprendiendo a mí mismo Con las distancias que estoy dispuesto a resolver Es alucinante 20 veces hasta dónde me llegue el horizonte Pero en cuanto deje de ver aquel portal En cuanto deje de ver aquel portal Hago un hueco y meto este portal Lo he decidido Y esa va a ser la distancia Esa va a ser la distancia Tirololo De la impedancia Llama a una ambulancia Llama a una ambulancia Ya te has quedado sin cosas De que acaben en ansia Comparte un coche El ansia Vive en la abundancia Voy a poner aquí una luz Al azar Aquí mismo una luz al azar ¿Qué tal? Va aquello Todavía se ve Vamos a llegar lejísimos A ver, voy a preocuparme Voy a preocuparme de medir la distancia Así, a lo duro Hasta que deje de ver el portal Y entonces ya sé hasta dónde voy a hacerlo Es que así voy a tardar menos Pero si ando parando cada tres minutos A mirar para atrás Todavía se ve el portal Pues hasta aquí vamos a llegar Vamos a llegar hasta aquí Bueno, está guay Hemos llegado a un bosquecico Estás bien Me gusta el sitio Me gusta el sitio Y aquí que tal Se ve el portal Y al fondo A ver si se ve Pero vamos a hacer aquí un Ostras Y si yo pongo aquí una pasarela Ahora que lo pienso Las pasarelas de hielo Aquellas no se me derriten Estando ahí Flotando por encima la lava Bueno, es igual Total Que voy a hacer el portal aquí Luego lo hago seguro Voy a poner alguna Otra chica por el camino Agrando el bujero Para que vaya todo fluido La primera vez que vemos Arbolicos de estos aquí En Molololandia Creo que esa era la semilla De este mundo Molololandia Creo que era la semilla O Mololandia Nunca me acuerdo Tenéis que ir al episodio 1 De clásico De emperador Mololo clásico Y ahí se me ve poner La semilla del mundo Y tenéis que tener El juego puesto En modo 1.6 me parece Para que esté Villamanolito Creo que tiene que ser 1.3 1.3 1.4 Miráis a ver cuál es Miráis en la wikipedia Cuál fue la primera versión Cuál fue la versión del juego En la que añadieron las aldeas Creáis una partida En ese En Java En esa versión del juego La creáis Y os veis Está Villamanolito Y entonces ya Abrir la partida Con Minecraft Moderno Y ya se transmutaciona Todo Lo demás Alrededor Muy bien Ya tenemos el bujero Ahora voy a hacer El portal directamente Voy a traer Osiriana Voy a hacer el portal Para poderle poner El bujero alrededor Para poder tapearlo alrededor Que sea Que sea un portal seguro Esto es oro ¿No? Pues para mí Eso sea todo lo malo Ahora vamos a por Osiriana Osiriana lo primero Si me cabe hielo El hielo también En los bolsillos Pues ya lo voy poniendo Aunque no tengo suficiente Ni de broma Pero eso que nos quitamos Y vamos a aparecer En un lugar En el que aparezca Donde aparezca Haya lo que haya Tengo que hacer como mínimo Una base funcional Ala Esa es mi Esa es la Ese es el reto El hierro lo tengo aquí El hielo Espérate Pelote Vente ¿Qué tal? Hemos quedado Que para allá No se ve hielo ¿No? No Vale Lo apruebo Dejamos aquí La roca esta Que sobra Debería de estar dejando Al otro lado La roca esta Que sobra Y el hielo Lo tengo aquí abajo Lo llevo todo el hielo Poco es Poco es Pero llevármelo Me lo llevo Vale ¿Qué dejo aquí? Las hojas estas Mira Las voy a plantar aquí Voy a dejar aquí Unas raíces carmesías A ver qué pasa Entonces a que crezcan Te imagino Qué mal rollo Iba a dar Vale Las pepitas Las puedo dejar aquí No me ha decidido Para llevarme una pepita Y esto también Lo puedo dejar aquí No tengo interés En eso Pero la roca colorada La voy a dejar aquí Al otro lado No he cogido la obsidiana Tengo obsidiana aquí Tengo obsidiana al otro lado Tengo obsidiana en algún lado Aquí tengo uno De obsidiana Uno Uno Allí tengo Dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Cinco Uno, cuatro En total Cuatro Cuatro obsidianas A ver cómo andamos De obsidianas Por allí detrás Me acuesto Antes de Ir a No he mirado Si había obsidianas Ahí en el otro lado ¿No? Buenas noches Estaba durmiendo yo ahí No puedes Toda noche despierto Vas a acabar con migraña Con vértigo Con vértigo Por no dormir Culpa tuya Y no me vengas Con historias Vale Peru, leru, 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 leru Leru, leru, leru Lera, leru, leru Leru, leru Leru, leru Leru, leru Me caigo en diez aquí tampoco hay osidiana me la juego a ir a por osidiana que había un portal por ahí a lo lejos que me morí cinco veces yendo a por él me la juego allá me acuerdo yo que para allá hay en lo alto hay un portal no llevo el casco espérate que no llevo el casco de hierro vamos a tener movida con los vecinos vamos a tener movida con los vecinos y paso paso de tener movida con los vecinos hay que ponerse el casco a dónde va sin casco o no bueno no llevo ningún tipo de armadura el casco que tengo está hecho 5 vamos a hecho prepárate para morir qué haces aquí pelote me cago en 10 me has soltado tú antes en paz en aquí siéntate ahí siéntate ahí venga ven ven aquí te cuesta sentado qué ver este perro es que suicida eh bueno ahí está el gasto corre por tu vida esqueletos los que me mataron a la teléfono los esqueletos ahora que me acuerdo señor enderman se puede usted pegar usted con los esqueletos y tal me he venido sin escudo porque porque mi inteligencia no conoce parangón ahí te quedas guapetón me hubiera venido con escudo la vida habría sido mucho más sencilla a ver vamos a medir aquí el nivel de inteligencia que supondría meterme yo aquí en este bujero a picar osidiana bueno hay también hay osidiana de la guapa esta esta hay que llevársela en otro momento quiero esto no así no tengamos movida señor gast 4 5 voy a hacer aquí me voy a cargar todo esto 6 me lo han dado muy bien muy bien pan 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 quiero ver la sediana que llevo 6 quiero apartar los palos que ahora mismo los palos me distraen y en lugar de los palos que que voy a poner bloque de este para ponerlo luego en el suelo 6 7 7 7 Acaba de estar a punto de poner la obsidiana en la lava, que sí Sí, ¿cómo lo has adivinado? Pues te he presentado Te he presentado 8 8 Acaba de estar a punto de hacerlo otra vez, ¿a que sí? Sí 8 Esta se va a ir a la lava 9 Ánimo Mororo, tú puedes Esto no me lo dan, ¿verdad? Sin pico de toque de sea no me lo dan, ¿verdad? Eh, me lo han dado Me han dado la obsidiana llorosa Y dije Pues me llevo la obsidiana llorosa Voy a despedirme aquí en el propio infierno Gracias por los vídeos, monete, suscribiros al canal Dale me gusta, comentar, sobre todo comentar Voy a darme prisa que no quiero palmar entre episodio y episodio, ¿eh? Venga, hasta luego